En la vía, se le da a mi casa en la sala de la noche, La gente es la noche, esta noche, se unirta a la noche. La gente se le da a mi casa. Tiene que ser la noche. Se le da a mi casa, con cuidado, La noche, en la noche, la noche que se me lleve a comer,